Y hola Mitovers, ¿cómo han estado? Espero que estén bastante bien. En este video te enseñaré cómo hacer un movimiento más fluidez con la herramienta o aplicación Cancun. También hacer cómo correr y a la vez también hacerlo saltar. Así que, continuamos. Lo primero que haremos es entrar en Gacha Club. Después, seleccionamos a nuestro personaje o el personaje que vamos a utilizar, en este caso, de Mizuki. Nos dirigiremos en estudio. Una vez en estudio, nos dirigiremos en fondos. Después, seleccionamos un color que queremos ponerle y en 100%. Una vez importado el personaje, haremos lo que tenemos que hacer en el video. Un encaso como este ejemplo. Lo primero es sacar de fondo, capturar la pantalla, importamos otra vez el personaje y buscamos la pose de caída. O que se viera de caída. Ahora, un truco de esto es que antes de hacer captura, simplemente nos dirigiremos en guardar. Nos fijemos que estén en esta opción y pulsamos la primera imagen. Cuando, en el caso que se nos mueva un personaje, simplemente nos regresamos en guardar. Seleccionamos esta opción y seleccionamos la primera imagen. Y así, volverá a la posición actual. Ahora, lo que vamos a hacer es capturar las poses que se vean lo más fluido en movimiento de caída al aterrizar. Una vez hechos las capturas, nos dirigiremos en Cancún, crearemos un proyecto de la siguiente manera. La creamos, seleccionamos el fondo primero, agregar, nos vamos hasta el final, quitamos esto, alargamos la duración del video, nos dirigiremos en formato 169, lo acomodamos. Ahora, lo que vamos a hacer es importar una imagen, nos dirigiremos en superposición, agregar, importamos una imagen que está cayendo, lo acercamos y cortamos la duración. Ahora, lo que haremos es, seleccionamos la capa, pulsamos esta opción y adelantamos un poco más adelante y seleccionamos otra vez. Nos regresamos y con esta figura activada, lo subimos. En la siguiente figura, lo que vamos a hacer es rodar, usamos los dos dedos y lo rotamos. Una vez puesto el fondo, lo que haremos es superposición, agregar, importamos la imagen que va cayendo. Una vez hecho eso, nos dirigiremos en editar, recortar, lo recortamos, palomita, agrandamos, seleccionamos la capa, importamos esta figura y adelantamos un poco con la siguiente figura. Nos regresamos, lo rotamos, lo subimos arriba y nos aseguramos que caiga de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir a la principal, lo eliminamos, lo acomodamos igual e importamos las demás imágenes. Acomodamos las capas y lo exportamos. Una vez exportado, creamos otro proyecto, importamos el video. Una vez importado el video, seleccionamos la primera capa, nos dirigiremos en estabilización y lo ponemos en recorte mínimo. Una vez hecho eso, lo exportamos de nuevo. Y así quedaría la animación fluidez con el fondo blanco sin usar los recortes color verde. Aunque no es recomendable hacer esto, pero es la manera de usar el estabilizador. Si tienes alguna idea, déjalo en los comentarios. Ahora lo que vamos a hacer es la de correr, simplemente. Nos dirigiremos nuevamente en Gacha Club, entramos en estudio, sacamos el personaje y cambiamos el color de fondo en verde. Importamos nuestro personaje. Rotamos el personaje en 90 grados. Nos dirigiremos en pose, página 9 de la primera pose. Y nos aseguramos que esté dentro de la pantalla. Y capturamos las 4 poses. También capturamos la pantalla del fondo. Una vez capturado las 4 pantallas y un fondo, creamos un proyecto. Nos dirigiremos en fotos e importamos las 4 poses. Acomodamos la dirección de la capa de la imagen. Una vez importado las 4 imágenes, exportamos. Después de haber exportado, creamos otro proyecto e importamos lo que hemos exportado recientemente. Lo que queremos es copiar varias veces de este fondo. Simplemente seleccionamos el primer video principal. Nos dirigiremos en esta opción copiar. Y así lo hacemos uno por uno. Hasta que llegue la duración de 10 segundos. Una vez hecho eso, lo exportamos de nuevo. Y creamos otro proyecto. Esta vez nos dirigiremos en fotos. Metemos la imagen de fondo. Nos dirigiremos al final y quitamos esto. Después seleccionamos la imagen principal. Alargamos la duración. Después seleccionamos la capa otra vez. Y metemos esta figura. La primera figura quedará activada y la tratamos de acomodar. Luego nos vamos en formato en 16.9. Después nos regresamos y lo tratamos de acomodar de nuevo. Una vez hecho eso, nos adelantamos más un poco la duración de la imagen. Metemos la figura y lo acomodamos. Si en el caso que se vea más lento, simplemente nos regresamos. Lo ponemos como en duración 8. Y lo vayamos probando. Una vez hecho eso, simplemente nos regresamos. Pulsamos en su preposición. Agregar. Nos vamos en video. Exportamos lo que hemos exportado recientemente. Y después nos dirigiremos en editar recortes. Y lo recortamos. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos de nuevo. Nos vamos en esta opción. Lo acomodamos. Activamos la intensidad al 100% y sombra al 100%. Nos regresamos. Acomodamos el personaje. Rotamos el personaje en 90 grados. Después seleccionamos otra vez el video de la capa separada. Velocidad. Normal. Y lo ponemos en 1.4. O 3. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el video. Nos regresamos. Metemos la figura. Acomodamos. Después nos vamos a adelantar más el video. Metamos otra vez la figura. Y lo llevamos hacia adelante. Al igual con la primera figura. Tratamos de acomodar la escena. Y así quedaría nuestro video. Ahora lo que haremos es la escena de saltar. Simplemente entramos en estudio de nuevo. Lo ponemos en fondo verde. Seleccionamos el personaje. Acomodamos el personaje. Le tomamos una captura. Y vamos con la siguiente pose. Una vez capturado las poses necesarias. Nos regresamos de nuevamente en Canco. Lo que vamos a hacer es volver a crear un proyecto. Importamos el fondo. Nos dirigimos en formato. 16, 9. Acomodamos la imagen principal. Quitamos esto. Acomodamos la duración de la primera imagen. Después en sobreposición. Y en sobreposición vamos a agregar la primera imagen. Luego vamos a en editar. Recortar. Recortamos. Activamos la palomita. Quitamos el fondo verde. Simplemente anuamos en esta opción. Muevemos esta cosa. Intensidad 100% y sombra. Acomodamos el personaje. También acomodamos la duración de la capa. Y agregamos la siguiente imagen. Y haremos lo mismo con las demás imágenes. Tratemos de acomodar que encaje el personaje como la imagen anterior. Agregamos la siguiente imagen. Hacemos lo mismo con los demás efectos. Intentamos que encaje la anterior imagen. Usamos el efecto de animación. De esta manera. Y cuando va cayendo simplemente lo dividimos. Lo sustituimos con esta imagen. Usamos el recorte. Después otra vez con la capa. Dividir. Sustituir. Con su respectiva imagen. Editar. Recortar. Lo mismo como de siempre. Y de tratar de acomodar el personaje. De la imagen anterior. Dividimos la capa principal. Lo quitamos. Lo acomodamos. Y exportamos. Y así quedaría nuestro video. Y así quedaría nuestro video. Solamente. O sea. Sue. Easy. ivens. O sea. Es decir, yo pienso.